Bienvenidos a Entra o no Entra, el podcast de comedia. Hoy vamos a cumplir con la cuota y por fin traemos a una cómica de Burgos, la cuota burgolesa. Bienvenida, Laura del Val. Ha estado increíble, muchas gracias, Diego, la verdad. Entra o no Entra, el podcast sobre stand-up comedy. Bueno, ¿qué tal, Laura? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Pues nada, a mí me ha llamado y dije, oye, ¿quieres estar en un sofá tranquilamente antes de echarte la asistencia? Dije, perfecto, dos por uno. Entonces, en cuanto terminemos aquí, pues puedo quedarme y dormir un poquito. Tú sabes que este sofá... Han pasado cosas, lo sé. Han pasado cosas. Bueno, a lo mejor participo en alguna de esas cosas, no sé. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Ah. Sí, es, ¿no? Hay que... Esa es la primera incógnita del día. ¿Habrá participado Laura del Val en una de las múltiples orgías que ha habido en este sofá? Exactamente, sí, bueno. Que eres cómica, ¿no? Eso dicen, eso dicen. Ya lo dices profesionalmente. Ya lo digo profesionalmente. Soy cómica profesional. Ya sí, ya no me da reparo decir soy cómica. Me costó, ¿eh? Me costó la transición de... Bueno... Cambio de género. Cambio de género. Ahora es hombre antes. Claro, no. El tema del cambio de género de profesión, sobre todo porque creo que... Bueno, sí, sí, a ti te pasará, pero a mí me pasa. Bueno, tú sabes que yo antes era abogada, entonces esto es una profesión socialmente muy bien vista. Ya, de ser abogado, abogada, está todo muy bien. Y dar el cambio, pasar de ser abogada a ser cómica, en mi cabeza a mí también me costó romper estereotipos como, bueno, pues un... Como que no tuviera la misma categorización o el trabajo cuando no es así. Pero bueno, como tan educado en este rol... Lo que digo yo siempre del síndrome del impostor, que cuesta muchísimo quitárselo y decir cómico, sobre todo cuando llegas más tarde a un sitio, que hay cómicos de verdad, yo no soy como ellos. Eso es. Y entonces este tabú mental que yo tenía sí que me costó. Me costó más por el cambio de profesión, más que por un tema de, bueno, hay cómicos que llevan muchos años, menos años, bueno, yo qué sé. Ya, y tú estabas currando a tope. A tope. Full time, empezaste ahí en despacho sin cobrar, ¿no? Has pasado todas las etapas. He pasado todas las etapas. Además, todas las etapas, críticas de 2008, terminas carrera, crisis, no hay trabajo. Claro, yo me vine aquí a Madrid porque no había trabajo. Muchos amigos que no estudian Derecho, estudian otras carreras, pues como tu ingeniería o arquitectura o tal, todos los tengo en el extranjero o fuera porque no había. Y entonces yo empecé todas las etapas trabajando de pasante gratis, luego ya una beca X, luego ya junior de junior de junior, luego junior, luego asociado junior, luego todo. Y luego el despacho del VAL. Y luego el despacho del VAL. Si tenías tu propio despacho, no, tenías buen sueldo, pero no... No, no, he trabajado para otros. Nada, vale. Y ya he dicho esto, ¿no? Sí, lo de trabajar para otros al final es una de las cosas que te puede empujar un poquito más a hacer un cambio. Sí, y bueno, la cosa que a mí más me costó fue el tema de pasar, supongo que hay mucha gente que ha cambiado de profesión y antes estaba asalariada a ser autónomo barra emprendedor barra suicida. Pues es el tema de gestionar todo el tema de no tengo una nómina a fin de mes. Planeo unas vacaciones, bueno, este es el presupuesto que tengo y si hay un imprevisto no voy a llegar a final de mes que me llegue un mes. Tú has ahorrado antes de, has tenido una especie de colchón, has ido ahorrando para dar el paso. Sí, porque si no, es que es imposible. Bueno, no sé, yo siempre, si me preguntan en plan, consejo, ahorra pasta y vive de esta pasta cuando, o sea, mínimo un año. Es un poco lo que hice yo también, sí. Porque era imposible, o sea, yo ya en la pandemia, la pandemia para mí fue un punto de inflexión para muchos, pero fue un punto de inflexión bueno a nivel personal, no todo lo que supuso a nivel sociedad, sino porque... Sí, tú no te alegraste de que se muriese gente ni nada de eso. No, la verdad que no. Hay gente, bueno, no voy a abrir este melón, hay gente que dije, bueno, no, no, pero... Uno menos. Uno menos, es la línea de la vida, ¿sabes? Es más fuerte. Eso pasa en general como cualquier enfermedad. El rey leo nos lo enseñó claramente, pero sí que me pasó que cuando vino la pandemia me dije, ostras, no des todavía el paso, ahora está la cosa muy achuchada, ahorra pasta, date un año de ahorrar pasta y ya déjalo al año siguiente. O sea, tú eres cómica pospandemia, o sea, empezaste en el 2021 como... Claro, o sea, ¿qué día fue? Yo empecé... Tienes un día marcado en plan de, soy cómica, y saliste cantando e ibas tirando remates, ¿no? Sí, digo, joder, es que sí. Yo empecé en la comedia cuando nací. Bueno, mi madre... No, que tú payasas ha sido toda la puta. Toda la vida, sí, eso es así. Pero empecé en 2017 porque hice un curso que me regalaron unas colegas por mi cumpleaños, rollo terapia porque estaba en un momento muy jodido de la vida. Y tus colegas también lo veían, ¿no? Y veían potenciado. Sí, entonces dijeron, venga Laura, en lugar de darnos a nosotros la brasa con tus chistes, cuéntase a otro gente. Era un poco liberación para ellos, fue una buena estrategia, nunca más les vi, muchas gracias por tanto, yo también los quise en su momento. No pasa nada, hay que soltar amigos, esto también está bien. Es la vida, hay gente que se muere y hay gente que soltamos y mejor. Y no pasa nada y ya fue un parón total y en 2019 empecé otra vez a subirme, lo que pasa que no me conocía nadie, no sabía nadie y conseguir huecos era complicado y sobre todo porque no había tantos, ahora hay muchísimos lugares, muchísimas personas, compañeros que hacen en todas partes. En la escalera de la comunidad de vecinos te sueles encontrar un open, que está guay. Total, cuando vas los domingos en misa y puedes también si quieres. Sí, sí, puedes probar tu material. Y pues yo me lo planteé a veces porque dije, es que no me da hueco nadie, entonces monté... Y es el micro de cura y tal. Claro, exacto. Y déjate de salmos, cabrón. Aquí además estás ardiendo, esto es el infierno, o sea, hay gente del colectivo como tú no puedes estar aquí atrás, ¿no? Bueno, habría sido muy bonita esa escena, la verdad. Sí, sí, sí. Pero monté un open yo en el fotomatón que se llamaba el Mamacita Open Comer con Alicia Montoya. No suena. Duró nada, noviembre, diciembre, diciembre, navidad está, enero, vuelta y febrero y ya se acabó. Sí, se acabó por causas ajenas. Vino la pandemia, entonces fue tres meses de open y ya está, nada más. Entonces ya ahí se paró y cuando terminó la pandemia o lo que sea, pues sí que te subías, pero bueno, recordarás el coñazo que era ver a la gente con la mascarilla, no sabes si está riendo o si está tal o lo que sea, bastante durete. Y ya en 2021, en junio de 2021, ya es cuando dejé mi curro, dije hasta luego y ya es cuando me metí a hacer... Sí, que en junio de 2021 ya empezaba a repuntar un poquito. En el año pospandemia, al menos aquí en Madrid, sí que pudimos actuar. No, aquí la libertad. Una de las cosas que tuvo... Gracias Isabel por... Tantas cosas. Hay tantos abuelos también. Vamos a abrir el Golfo en febrero del 2021 y ahí sí que empezó a haber más huevos y más oportunidades. Es verdad que en Madrid siempre es un poco, ¿no? Es la referencia de la comedia donde hay, porque bueno, los bares aquí están abiertos, pero hay otras ciudades, otras comunidades autónomas que es más limitada. ¿Hay otras comunidades autónomas aparte de Madrid? Sí, es que ya sé que esto choca mucho la cabeza, pero bueno, hay más hasta que están en el continente. Impresionante dato revelado ahora mismo por Laura del Val. Hay más sitios aparte de Madrid en los que también está haciendo calor, al parecer. Sí, también ya. O llueve, ¿no? O llueve. Ya Sevilla todo el rato. ¿En Burgos nieva alguna vez? Nevaba, ya con el cambio climático. Ah, ya no, ya se ha pasado. O sea, Madrid es tan cool que dijo, mira, si Burgos ya no es lo que era, vamos a traer una filomena a Madrid y que se aguante. Es un poco siempre así. Siempre estáis en este rollo, pero no pasa nada. Vosotros, nieve, pues igual los sonaba así de lejos, pero... No, bueno, los fines de semana hay bastante nieve, aunque no... Pero bueno, si usted es fácil de drogas, venga. O sea, el tema es que, joe, aquí sí que se pudo hacer comedia en otros sitios, ¿no? Están todos cerrados y era como todo un poco más complicado. Entonces yo en junio lo dejo y dije, bueno, mi primer verano voy a tocarme lo que viene siendo la señora Zeta. Voy a disfrutar de un verano que no he tenido de dos meses. Entonces me fui a Asturias a casa de una amiga, ahí abandonado en un sitio de la nada, un este. Y a la semana estar ahí diciendo, joe, qué bonito, la naturaleza, qué bien. Me cogí un vuelo para Mallorca, me fui de farra con otros amigas porque ya me... Sí, porque la naturaleza te tocaba el coño. Déjame a la hora, voy a intentarlo, pero ya estáis a cabo. Entonces dije, esto así. Entonces fue un verano que me lo pasé muy bien, disfruté mucho. Y ya empecé a subirme un montón al escenario con el objetivo de tener la famosa hora o... Sí, el proceso de llegar a tu hora. Actuar no solo aquí, sino en muchos otros sitios para probar distintos públicos. Empezar a probar fuera de Madrid, empezar esos vuelos más difíciles de hamburguesas. Sí, más desagradecidos. O lo que sea, una gasolinera, cositas de la vida. Entonces, bueno, poco a poco. Entonces ha sido un camino muy corto porque de verdad que de 2021 a 2023 han pasado solo dos años. Pero demasiado... O sea, para mí ha sido como muy, muy intenso y parece que en dos años han pasado como diez años. Sí, es un tiempo relativo cuando... Y el cambio... Yo te conocí en 2019, la primera vez que vi a Laura del Val, fue haciendo el reggaetón de Burgos, creo que se llamaba. Ah, el twerking burgalés. El twerking burgalés, sí. No sé si tienes el vídeo. No sé si está en redes, pero es que tengo tremendo culo, también te voy a decirlo. Bueno, lo podemos sacar. Lo podemos sacar y podemos verlo. Entonces, bueno, yo te vi y pues lo típico que los cómicos que ves por primera vez te llaman la atención o no. Tú me llamaste la atención. Pero es que era un tamaño fuerte. Sí. Es que no había otra... De manera negativa, quería decir. Ah, gracias. Yo estaba llevándomelo por... Digo, voy a sacar el cuñado que... No, es mentira. O sea, no, me llamaste la atención, obviamente, por descaro. Que eso es una de las cosas que yo creo que caracteriza a tu comedia. Sí. ¿Tú cómo te definirías como comita? Es que yo lo de las definiciones... Pues no te definas. No me defino porque me han categorizado tanto en la vida, pobre, que no me gusta lo de las definiciones. Pero es verdad que yo soy muy irónica y soy muy sarcástica. Entonces, es algo que es mi seña de identidad y es una comedia que defiendo muchísimo. Saltamos un poco el tema de la ofensa y creo que ir más allá. Y se puede hacer comedia desde este punto de vista que mucha gente... No mucha gente, pero a lo mejor muchos compañeros de atrás no se atreven. Prefieren una comedia más tranquilita, más... Bueno, más quiero caer bien y tal. ¿Qué más? Bueno, que está bien, es otro tipo de comedia. Sí, pero yo ayer estuve aquí actuando en el formato que tenéis del micro, del goloso de micro. Sí, del goloso de micro. Que es un open que podéis venir todos los días de la semana porque está todos los días de la semana. Sí, está 24%. Habéis dado cuenta como un publicito, ¿sabes? Para que se note un poco. Aquí en el Golfo Comericlub. Aquí está. Y bueno, tuviste un poco, o sea, había dos personas que habían ingerido grandes cantidades... Sí, necesitamos chupitos y quizá no es lo más conveniente para tenerlos de público. Claro, pero eso es lo que luego paga a los demás. Pero bueno, está bien. Entonces, pues, joe, yo tengo el carácter que tengo, exploro mucho este personaje y, claro, les doy pullas. Y desde el público siempre la respuesta es queja de... en plan en el sentido positivo, en plan qué cabrona, ala, ala, ¿sabes? No, tú tienes un personaje para mí de muy mala leche, pero que cae muy bien. Sí. O sea, es un personaje... yo también me puedo asemejar un poco a ese personaje. Pero sobre todo, yo tu comedia la veo como que eres muy ácida, en general, hablando de sociedad y de cosas que pasan en la actualidad. Y luego muy gilipollas también. Sí, también. O sea... Lo de hacer el tonto es una cosa que me fascina. Sí, sí. Me gusta mucho empantanarme. O sea, me gusta meterme en... Es que... A ver, a lo mejor esto es una cosa que es una hiper flipada y tal, ¿no? Pero yo a ver... Todo el mundo cuando se sube al escenario y al que diga que no, pues bueno, pues qué bien por ella o él. Yo siempre tengo el nervio aquí porque al final no dejas de exponerte. A nadie le gusta mala crítica o que te insulten o X tal. Sí, sí, sí. Y siempre está... El síndrome de quedar bien. Claro, entonces tú estás siempre un poquito... Esto lo tienes. Pero es la verdad que cuando yo me subo al escenario, es que... ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿No? O no sé, esto a lo mejor me viene un poco de... Cuando trabajaba en la época de abogada, ¿no? Que se me han... ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que a mi defendido le metan en la cárcel seis años? Pues sí, ¿sabes? Pero aquí... Al menos aquí no hay pena de muerte. Aquí quiero decir, ¿sabes? Que es un poco como... Aprender un poco a relativizar. Eso no quiere decir que hay veces que te vayas a casa rayada o que te vayas a casa en plan... Ostras, me arrepiento... Qué mal me miraba ese... O me arrepiento mucho de haberle dicho eso porque a lo mejor... Ostras, no sé en qué situación estaba para decirme eso y tal. Sí que yo trato de hacer un humor ácido, pero también siendo empático. Quiero decir, si veo que una persona lo está pasando mal, no me voy a cebar con esa persona a cambio. Digo, oye, ¿estás bien? Tú, Revenma, ¿estás bien? ¿No estás bien? Sí, perdona, ¿todo bien? Vale, pues ya está. Y ahí una otra cosa... Y sí que hago bastante el gilipollas porque me gusta explorar, porque es que todos nacemos de la misma base de la gilipollez humana que tenemos. Claro, yo creo que eso es lo que más me llama la atención de ti, es la facilidad que tienes para defender cualquier mierda. Sí. Y con eso no estoy queriendo decir que el texto de Laura es una mierda. Sí, no, que también lo es, pero... Que no, que tienes texto muy brillante y aparte, pues otras veces, lo más gracioso es verte a ti defendiendo algo que a ti te hace mucha gracia y que al público le acaba haciendo gracia porque transmites una seguridad que no se ve hoy en día. Ya. Muy complicado. No sé, podría llorar ahora mismo por esto, que es muy bonito, pero no puedo porque soy de Urbos, entonces no voy a llorar. No tienes sentimientos, claro. No tengo, o sea, gracias mamá por esto. Y cómo lo llevas ahora, estás yendo para arriba, ¿no? Estoy, pero estoy con la cabeza en los pies, ¿sabes? Tengo una familia que me apoya y entonces me dice que es que esta frase me encanta, ¿no? Cada vez que veo algo... ¿Cómo? ¿Te ha afectado la fama? Mira, me ha afectado tanto la fama que iba paseando por Málaga, ciudad que tú y yo queremos muchísimo por cosas. Por cosas personales que no son de incumbencia. O sea, y entonces estaba por Málaga por el paseo marítimo, que es precioso y es genial. Y entonces iba yo con... Por cierto, actúo el día 1 de diciembre en Málaga. Esta cuña está muy bien, ahí está. Iba con mi chica, ¿vale? Paseando y de repente me paró un chico y me dijo, oye, perdona, ¿te puedes hacer una foto? Y yo entendí, ¿me puedes hacer una foto? Y yo dije, claro, claro, por favor. Entonces le cogí el teléfono móvil y le dije, ponte ahí. Además es que la vista era como súper bonita, el sol se estaba metiendo a atardecer. O sea, es que era todo precioso. Estaba ahí por el balneario este que hay allí al final del paseo. Y claro, el chico, no, pero digo, que de verdad, ponte que es que el sol está increíble. Y el otro, no, pero de verdad, o sea, digo, escucha, eres un chico guapísimo. Te voy a sacar lo más guapo. Es que a mí se me da fenomenal esto. No te voy a decir el otro, no, pero ya digo, que ya venga, sonríe. Yo sonríe. Es que la foto la quiero contigo. Y yo, ah, claro, o sea, yo dije, es que soy seguidor tuyo que te he visto en TikTok. Y yo, ah, digo, que ya lo sabía, pero era por hacer la gracia. Como en el seguidor mío he dicho, voy a ser graciosa, que es lo que están esperando de mí. Y mi novia que estaba ahí claramente dijo, no, no, no lo ha hecho. O sea, pensaba que esto, o sea, no ha sido una gracia, es así de subnormal, perdónala y tal. Entonces el chico ahí ya dudó de hacerse la foto o no conmigo porque dijo, mira, te seguía, pero a lo mejor ya después de esto no te sigo. Yo te admiraba, pero pues no me admire. Claro, entonces para mí eso, no sé, a ver, yo no es que no lo asimile lo mío, es que es una escala muy, muy, muy pequeña. Sí, pero bueno, está, joder. A lo mejor me pueda, puedo darme cuenta un poco más en Burgos, porque la ciudad es más pequeña, o en Madrid, o por ejemplo cuando estuve en el Sonorama este verano, ahí sí que notas ya un poco más, la gente te para, tal, oye, qué tal, no sé, qué, muy guay, tal. No, y aparte que depende mucho a lo mejor de lo reciente que está el vídeo que más te haya funcionado. Si está más reciente notas que te para más gente o si llevas una racha buena. Si de repente se para, dale like a mis vídeos para que me manden. A mí también me ha baneado ya, Instagram ya me ha baneado, ya no sé. Te para menos gente, es como el reconocimiento depende mucho del cariño que te da el algoritmo. Claro, no, y es así. Somos junkies del algoritmo. No, es así todo el rato, yo estoy, o sea, yo no dejo de subirme pedidos seguidores, estoy en la mierda de esta mierda, o sea, es así, quiero decir. Y es verdad cuando me dicen, no, es que pasas demasiado tiempo como con redes o tal, digo, ya, es que es la herramienta, es mi publicidad. Bueno, sí, cuando cambias y eres autónomo y te vas a dedicar a esto, ahora el canal son las redes sociales. No, total, y a mí me encantaría no tener redes, no estar enganchada, porque sí que hay veces que me doy cuenta como que estoy mirando el móvil y no lo necesito, pero ya tengo esta adicción creada y entonces me dicen, tú eres adicta al móvil y yo respondo claramente con un sí, sin miedo a decirlo y es así, soy workaholic, sí lo soy, me ha creado esto. Sí, pero a mí me pasa que yo lo miro más por tema de trabajo que para zanganear. Yo muchas veces lo de quedarme viendo vídeos en bucle... Es que zanganeo mucho. Ya. Zanganeo mucho. El problema es... Bueno, tú subes como unos 20-30 stories al día, ¿no? Sí. Seguid el Instagram, sí que es el más, el de stories sobre todo, el Instagram de Laura porque es un espectáculo. Sí. Es comedia constante. Todo el rato tenés. Y no cobra, no tienes sujeción todavía. Lo hago así porque a mí yo doy lo que me ha dado el mundo. Aquí ha quedado precioso. Sí, sí, sí. Es la frase más emotiva que hemos escuchado. Quiero que Laura se titule así. En este sofá, sí. Aquí ha habido mucho mundo. Sí, sí, sí. De hecho, se nota. Se huele. Aquí, no, está limpio. Podéis haceros fotos. No hay ningún problema. Y, bueno, pues vamos con las preguntas típicas ahora. Dale, dispara. Del podcast que os hacemos a todos los cómicos. Un cómico referente. Alguien que te haya influido para, bueno. Es que esta respuesta va a ser tremenda, pero os voy a contar. Lina Morgan. Te pega. Y tal, pum, rotura total. Porque yo, es una cosa como muy bonita que tengo en el recuerdo porque yo me he criado con mi abuela y entonces cuando estaba el programa de Hostal Royal Manzanares, ¿vale? Sí, un clásico. Estaba Lina Morgan de protagonista y entonces yo lo veía con mi abuela y mi abuela era como muy graciosilla, muy payaseta y siempre imitaba a Lina Morgan. Y entonces me hacía muchísima gracia y yo siempre me he quedado con Lina Morgan como mi primer referente cómico que yo entiendo de en plan, joder, qué guay, se puede vivir de hacer reír, del humor, de todo. Y eso me lo enseñó mi abuela y a través del referente de Lina Morgan. Entonces esto, así como el primero... Estaba viendo tu comedia mucho mejor. Claro, ahora cuando hago así con la pierna, ¿sabes? Y ya guay... Claro, estas cosas. Entonces, sí. Luego es verdad que más así referentes de la comedia pues programas que podía haber. Claro, es que antes... Bueno, no sé tú, pero yo no tengo en el imaginario muchos programas de comedia. Sí, bueno, el club de la comedia que yo siempre cuento que no lo veía. Claro. A mí no es referente de nada. Entonces, claro, estaba Eva H, Silvia Abril como quizás, ¿no? De poder tener... Bueno, Andrés Buenafuente siempre está ahí o no sé, ¿sabes? Yo me acuerdo de Chicle 4 pues a mí eso me hizo mucha gracia. Sí, todo lo que sea el payaseo. El payaseo, eso me hizo mucha gracia. Y a mí me pasa que soy una persona no es que no valore ni nada, pero que no veo mucha comedia. Yo no soy una friki de la comedia no me veo el último especial de Heinrich Strundt cuando me hablan de personas no sé de quién me están hablando. Esto es real. A veces que afirmo y digo ya, ya, y me invento un nombre de autorista Robert Jackson y me dicen cuál y digo, sí, en Amazon Prime no lo has visto, es buenísimo, te lo recomiendo. Me lo invento totalmente porque no... Bueno, si tienes unos callbacks... Claro, tienes unos whiletliners que uff, ¿sabes? Entonces, yo me lo invento porque realmente no sigo comedia. Es verdad que una de las cómicas que más a mí me ha impactado y tal. Yo también soy una persona bastante difícil de... Bueno, es bastante difícil de impactar, sí, o lo que sea. Pero, por ejemplo, a Sari, que también ella actúa aquí, creo que es una de las cómicas que a mí más me ha... como que más me ha calado, más me ha gustado en el escenario, el mensaje, todo, y ese humor político reivindicativo que ella tiene. Ella con todo el tema del racismo y tal. Y yo con lo de mi comedia también utilizo bastante... El racismo contra los burgaleses. Exactamente, que se hace un montón. Sí, sí, sí. Y, pues, es que hemos sido maltratados muchas veces, ¿sabes? Quiero decir, mostoles, muy bien, pero los primeros que paramos los pies de Napoleón fueron los burgaleses. Dato que quiero dejar, ¿vale? De nada. Es el tema, por ejemplo, de todo el colectivo LGTBQ+, y todo esto, ¿vale? Que, joder, yo soy lesbiana, lo digo, no tengo problema, y sigo reivindicándolo también en el escenario, es muchas veces, bueno, no hace falta que lo digas. Digo, bueno, cuando... ¿No queréis lesbiana? Sí, ya lo sé. Los ojitos se te acaban de... No, yo digo, es que no me hace ni caso. Ya. No, pero es verdad que sí que lo hago porque es en plan de, bueno, yo voy a seguir haciendo esta comedia, esta reivindicación, cuando por la calle me dejen de insultar, por ejemplo, me dejen de ofrecer tríos o cositas pequeñas. Entonces, bueno, es el humor. Luego, no sé, o sea... Sí, en cuanto te dejen de decir lo que te hace falta es una buena ampolla. Sí, no, es que... Sí, te lo siguen diciendo. Me lo siguen diciendo, es una cosa como en plan, por favor, no sé. Bueno, pero en el fondo tú te alegras porque dices puedo seguir haciendo material de esto, ¿no? Sí. No te alegras por el rollo social, pero a ti como cómica, pues... Bueno, me da cosita. Todo el mundo saca sus... pues sus traumitas o sus cosas. A ver, yo estoy cansada un poco también de... Yo qué sé, me he ido ahora de vacaciones con mi chica. Bueno, y el tema de... Ah, sois hermanas. Sois primas. Claro, que estabais en México también que... Camas separadas todo el rato. ¿Me quieres poner ya una cama de matrimonio? Sí, que igual en México son un poco más cerrados todavía. Pero es que esto me ha pasado. En México me ha pasado yéndome de vacaciones a Baleares, me ha pasado yendo a Albacén. O sea, me da igual. Sí, que aquí estamos acostumbrados a estar en Chueca. Me ha pasado hasta en Portugal que como tan bueno, pues a lo mejor no sé por esto, pero bueno, ya está. Pero todos sufrimos algún tipo de discriminación o lo que sea. Un bloque que escribieses y que no esperases nada de él y que te haya entrado perfectamente. Ha sido la primera de repente que el público estuviera... Los legionarios de Málaga. Lo he visto, bolso, me he reído. O sea, Los legionarios de Málaga fue una cosa que joder me... Fuiste a verlos ahí al puerto y a ti en tu cabeza te voy a hablar de esto. Claro, yo, o sea, para que lo entendáis, mi chica es de Málaga y yo nunca había visto la Semana Santa en Málaga. Cosa que es preciosa, maravillosa y bueno, que yo desde aquí os invito a ir encarecidamente. Sí. Esto está patrocinado por el Instituto de Turismo de Málaga. Pimpi Florida ahí en el palo también, ¿vale? Gracias por esa gran noche. Mejores amigas y mejor salida. Bueno, el tema es que para mí yo nunca había visto lo de los legionarios. O sea, yo que sé, la gente que es de Andalucía, sobre todo de Málaga y tal, podrá tener mayor conocimiento sobre esto. Yo es que no tenía ni idea. Y entonces fui con Marta, con mi chica, a ver lo de los legionarios de Málaga y es que me quedé, o sea, me quedé impactada de que se pasan horas y horas por la calle cantando con el Cristo con una solemnidad. Toda la gente... O sea, lo puedes entender más o menos. O sea, yo el tema militar, todo el tema esto, pues no. Se llama juntar el militar más el religioso que es como... Claro, que a mí es una cosa que me da como una pereza y tal. Pero claro, yo vi eso y a mí me explotó la cabeza. Y entonces hago un bloque, hago una comparativa con la guerra de Ucrania si enviáramos a los legionarios de Málaga y es un bloque y es un bloque que dije, bueno, lo voy a... porque a mí me hace mucha gracia. Nada, lo vemos... Málaga, ¿Habéis visto a los legionarios de Málaga? No, no, en serio, ¿alguien ha visto a los legionarios? ¿Habéis visto a los putos legionarios de Málaga? No, ¿habéis visto a los legionarios de Málaga alguna vez? Los legionarios de Málaga, por favor. O sea, que se pasan horas y horas y horas por las calles de Málaga cantando sin parar de tocar fusil. O sea, el único ejército del mundo que nos ha colado el orgullo gay en Jueves Santo. A Jesucristo como la amadora del colectivo. Y el novio de la muerte como himno de la picadura de la cobra gay. Que se te pica y te convierte en gay. Estaba en maravilloso Laura, el novio de la muerte es un cumple y, ojo, jamás pensé que fuera un coche de dos puertas. Y uno que te lo currases de la leche y que lo hayas probado varias veces y que no. Hice un bloque sobre el tema de qué hay más falso, ¿no? Sobre la falsedad. Sí. Que era lo... Y dije, ¿puede haber algo más falso que los falsos techos? ¿No? Que es una mierda de premisa que a mí me encantó. Pero me ha hecho gracia. Pues este, a mí me encanta y entonces dije, es que falsos techos son como sus amigos, Que tienen doble fondo. Y todo era así y... No, no ha entrado. No ha entrado la gente me ha mirado como diciendo... Bueno, si alguien tiene alguna idea para incrementar el bloque de los falsos techos... Lo tengo como incrementado. No, no, no. Sí, pero que hay que darle caña. Entonces... Hombre, a mí de primeras, aparte, sabiendo cómo lo tiras tú ya me hace gracia. Entonces... Porque para ti, yo te he visto muchas veces defendiendo cosas de que dices, no la están comprando nada y tú estás ahí como diciendo, que no, que me da igual, que a mí me hace mucha gracia. Sí, sí. Yo es que si me río yo mucho con esto, lo voy a tirar igual, me da igual. O sea, es verdad que a veces sí que me entra el... Ayer probé unas cosas de México que estaba haciendo y hay un bloque que yo me río mucho, pero o sea, tú vas sabiendo un poco si va a ser... Si va a gustar o no va a gustar. Sí, si vas a tener facilidad para... Y la gente me lo compró más por el actinil este que por el bloque en sí porque estaba como muy largo, me acababa de escribir y todo esto. Entonces sí que fue así. Bueno, a mí me pasa muchas veces que si el público te viene muy a favor yo aprovecho para probar texto ahí y a veces noto que se ríen por lo que se han reído antes. Dicen, bueno, como te hemos comprado antes vamos a reír este también, pero yo mismo me estoy dando cuenta de que ya no se están riendo tanto como antes. Entonces digo, bueno, he aprovechado la deriva positiva y ahora pues tendré que trabajar en que estos se rían empezando de cero, ¿no? Y luego también que difiere mucho el público, o sea, bueno, tú pruebas aquí un montón porque... te cambia de un día a otro, mismo día a la semana, mismo horario, te cambia un montón el público. O yo, por ejemplo, sí que aprovecho como una vez al mes llevo comedia a Burgos que se llama Bermud Comedia en el Golden Garden, hago promoción también aquí. Sí. Es una vez al mes, entonces, joder, también es muy guay probarlo con público que no sea de Madrid o porque en Madrid al final lo que te pasa, no quiero decir que todo el público sea madrileño, pero la gente puede que esté más acostumbrada al stand-up o comedia porque lo tiene más al alcance de la mano y puedes tener una oferta. O viene buscando stand-up. Eso es. Entonces, un burro que poco a poco estamos haciendo que sí que haya como más comedia y que esto, mola también un montón que gente que a lo mejor que normalmente no es consumidora de comedia, pues probarlo allí y ver sus reacciones porque yo probaba aquí cosas a lo mejor con un público muy acostumbrado a comedia y me la compro a la mitad y lo he probado con gente que a lo mejor no consume comedia y bueno, ha sido rotura. Yo lo noto fuera de Madrid muchas veces que me va mucho mejor que aquí si ya actúas en un cine en un palacio de la prensa que es un puto cine pues lo comparas con una sala de comedia y claro, porque tu texto ya está muy rodado y la gente se lo está pasando bien y sabes que hay menos ruido pero lo comparas con una sala de comedia pequeñita o con un bar fuera que la gente de repente ve algo nuevo y van con muchas más ganas y eso está guay. Un cómico que te caiga muy bien que te caiga muy bien que no te caiga muy bien que no me caiga bueno, esto es Mickey de Kai no puedo yo quería preguntarte quién te cae mejor dentro del mundo de la comedia pero Mickey de Kai no lo compras no, no lo compro Mickey, serás una persona maravillosa increíble pero es que no entiendo nada Mickey tiene su público claro, ya está y tiene el hate también de mucha gente pero que es una persona seguramente no le conozco y de los que hay ahora así en el circuito y no vale por supuesto quitándome a mí uno que te caiga bien que me caiga bien es que no hay nadie porque son todos la mente sabes lo que te puedo decir ahora hay mucho loser en el mundo de la comedia por favor un consejo podéis dejar de subir los borrachos a la comedia sabes quiero decir un poco de vale que te dé vergüenza que se ha complicado pero ya quiero decir ya no pasa nada aquí vengo yo de maestra sabes no me da está bien cada uno utiliza sus métodos como sea pero sí que es verdad que me da a veces un poco de tal vale que es un nuestro trabajo y son muchas horas de trabajo que no se ven muchas horas de escritura en tu casa en la soledad yéndote a muchas horas a probar en distintos sitios te pierdes muchos tiempos de ocio con tu familia con tus hijos si tienes con perretes con el señor de abajo como que quieres estar da igual es mucho tiempo que no se ve y a mí sí que hay veces que me da como más coraje en plan de a ver no te subas con cuatro o cinco botellines quiero decir no voy a dar nombres porque soy muy mala y no me acuerdo pero como te vuelvo a ver te va a alcanzar una hostia que vas a flipar no es broma así del circuito no creo que vino estoy viendo como últimamente cómicos y cómicas que están que llevan poco tiempo que me está gustando mucho y me están sorprendiendo y es como está mejorando el nivel muchísimo ahora muy guay y entonces nos tenemos que poner las pilas claro hablamos ya como si fuéramos hiper veteranos claro no pero creo que esto es muy bueno y me gusta mucho y creo que otro de los temas también es el el tema de las redes que también es verdad que últimamente las redes pues tira más al crowd war y está más que también creo que es una cosa que hay mucha discusión en plan esto es comedia o no es comedia ahora la gente en plan mira se ríen está aceptada no funciona funciona y luego ha funcionado en redes igual que creo que ha funcionado llegará un momento que deje de funcionar lo mismo puede pasar con los bloques los chistes yo creo que son más duraderos entonces creo que la gente debería trabajar en escribir y que falta mucha gente que escriba le ponga tiempo claro yo veo que se repite mucho la gente se va a lo cómodo y claro es que escribir cuesta mucho cuesta mucho a mí me una cosa que me da mucha rabia que me dicen es verdad que yo estoy muy contenta he hecho la vista tras dos años y donde estoy ahora y estoy como hipercontenta y en plan y entonces cuando escucho a veces en plan oh que suerte y yo como en plan bueno que suerte vamos a definir que suerte porque es verdad puedes estar en un momento que te vea alguien que yo que sé que esté trabajando para X programa o que tenga una idea un proyecto y tal y quiera contar contigo eso puede pasar pero es un 1% de la realidad sí que luego hay que currarse entonces luego que suerte es que yo tengo mis horarios yo estoy por las mañanas escribiendo y estoy por la tarde no sé pasar a ti yo no paro tampoco entonces estoy con el móvil ostras me ha ocurrido esta idea la voy a apuntar o con la libreta voy a hacerlo y el hecho de que crees comedia para Instagram todo el rato con stories también es una fuente de temas para luego desarrollar y es en plan yo le meto mucho mucho tiempo o sea que no es una cosa o incluso si te vas a México te escribes intentas escribir algo sobre México o bueno a ti te pasa una cosa como que es parecida bueno que creo que nos pasa a los dos que nos gusta mucho lo que hacemos esto es una motivación increíble y yo es verdad que cuando me he ido ahora de vacaciones que han sido mis primeras vacaciones en cuatro años o sea quiero decir que me he podido ir de vacaciones más de tres días o sea que es una cosa que no se ve también todo esto yo me he ido a México y me he ido a desconectar pero total porque llegué claro en verano ya llegué agotada en verano ya llegué sí que has estado en la SER entonces en verano me salió de la SER que con Pilar de Francisco compañera cómica antes me has preguntado referente para mí Pilar trabajar con ella es una de las mejores cómicas guionistas que tenemos en este país o sea lo defenderé siempre lo diré siempre y para mí fue una suerte increíble trabajar con ella y entonces sí que me pasó que llegar a ser terminó agosto agosto en Madrid con las cuarta ola no había cuarta ola era la misma ola siempre que estás diciendo agosto en Madrid ahora es 10 de octubre y siento agosto es que es una cosa horrible entonces llegué muy cansada de vacaciones para México necesito desconectar un montón y es verdad que estando en Ciudad de México me subía al escenario o sea no tenía ninguna necesidad ni nada pero es una cosa que me apetecía mucho que me lo pedía al cuerpo y lo disfruté un montón no me fui a recorrer todos los locales de Ciudad de México porque quería descansar y sobre todo porque mi pareja a lo mejor me asesinaba también bueno sé de qué me hablas sí verdad entonces que yo lo entiendo porque es en plan puedes parar un poco entonces yo también esto lo entiendo y ya está me subí lo disfruté ya a lo mejor no lo sé yo me subí al escenario y no hice ningún chiste que aún aquí en España que tengo tal sino que estuve escribiendo mi libreta cositas cositas de allí que no estaban que no estaban ni bien ni mal o sea ni pulidas ni tal ni esto dije yo me subo ahí lo pruebo y que sea y la verdad que me lo pasé muy bien fue divertido hubo un par de aplausos que yo me llevo como un regalo precioso pero los mexicanos que son la hostia y ya está hicieron la ola no la ola no me la hicieron me hicieron el grito en plan colorizador y entonces fue fue como muy muy guay entonces bueno pues lo de suerte que hay que hay que cobrar mucho al final es cambiar tu tu actitud ante la vida y dedicarte 100% a esto si no no hay manera es verdad que es una profesión que requiere de mucho cuidado mental de mucha salud mental porque si que es verdad que bueno te puede ir un momento mejor o otro momento peor si hay que estar preparado para y esto es una profesión de egos totales todos tenemos unos egos horribles una cosa exagerada si y entonces claro gestionar todo eso también no no a mi cuando me pasaste de seguidores la verdad te dolió me dolió estuve dos semanas sin salir de la cama claro y a mi imagínate que mi madre fue la gran protagonista de un video viral que se me hizo y fue mi madre la protagonista en la que todo el mundo me escribió en plan por favor más videos con tu madre en plan sabes y ahora el otro día fui a Burgos este fin de semana y mi madre bueno lo primero que me dijo fue en plan tienes que subir más cosas en Instagram has bajado de seguidores y yo pero en qué momento en qué momento ya dice mira tengo unas ideas he estado trabajando tengo un material que hacer luego me dice no me saques a mí pero luego como que no quiero decir nada pero si has subido gracias gracias a tu madre pero una cosa que me ha parecido muy bonita este verano y que es otro regalo de la vida que yo le estoy muy agradecido que haya pasado esto en redes para reconciliarme un poco con no con mi familia pero que mi madre participe en esto y que sea al final porque yo cuando les dije que iba a dejar de ser abogada para ser cómica ¿qué salida del armario fue más dura? no no la de ser lesbiana bueno fue increíble y esto me dio las herramientas para poder gestionar el tema de ser el armario profesional porque si no hubiese salido del armario antes previamente quizás a lo mejor no hubiese salido del armario profesionalmente a lo mejor hubiese dicho bueno tienes razón tal tal no lo hago o sea si serías una abogada reprimida si no no te lo digo totalmente bueno no reprimida pero claro pero hay mucha gente que trabaja en trabajos que no le gustan que les ha tocado o que no han tenido no la valentía sino la oportunidad de darse la oportunidad por miles de circunstancias y la familiar influye mucho y es un peso muy grande entonces a mí me ha pasado que con este vídeo que se me hizo viral en verano con mi madre me pareció como un regalo súper bonito fue como una manera muy bonita las dos de compartir de compartir de abrazarnos de la familia está todo bien lo voy entendiendo un poquito más aunque no lo entienda del todo en qué consiste tu trabajo o esto pero te apoyo lo respeto y me pareció muy bonito y ha sido como un regalo súper guay que tengo y que me resultó muy emocionante entonces fue como mira que bien si algún vídeo tenía que hacerse viral me alegro muchísimo que ha sido con el de mi madre que guay tenía pendiente unas preguntas que me han escrito y eran relativas sobre ser mujer dentro de la comedia yo estoy muy harto de que os pregunten eran las cómicas estas cosas y entonces las voy a cambiar sobre ser de Burgos dentro de la comedia ¿crees que hay espacios seguros para la gente de Burgos a la hora de hacer comedia? ahora gracias a que lo estamos abriendo sí que lo hay pero vamos a ¿tú crees que viene una ola de burgaleses de burgaleses y que dentro de poco casi toda la comedia será burgalesa es que va a pasar quiero decir a ver es que ya los referentes este campeador ya no nos va necesitamos nuevos referentes entonces yo ánimo a todos los burgaleses y burgalesas que quieran ser cómicos y cómicas que trabajen que se esperen 10 añitos y ya empiecen ¿vale? porque ahora no me vayas a quitar todo el trabajo el pregón el pregón de las fiestas de Burgos por favor el pregón este es mi gran objetivo la actuación es onorama exactamente 2024 pregonera de las fiestas de Burgos este año hashtag eso es no me deja no me era el ex alcalde de Burgos casualidad de que ya no seas alcalde no no me llamó no quiso que fuera pregonera de las fiestas de 2023 y ya no es alcalde cosas ahí está una nueva alcaldesa ¿verdad Cristina? Cristina Cristina Ayala Cristina Ayala que es seguidora de Entra o No Entra esto es sí es una de las que más comentan no para sí es bastante de este público más sí más de público de bien ¿no? público de bien ¿tú crees que mi público es público de bien? de la libertad pues es público de bien yo gentuza no quiero claro es que se nota aquí no que rastas y piojos no es claro queremos ¿qué le dirías a ese joven burgalés que quiere dedicarse al mundo de la comedia? que a ver lo primero que no se desespera quiero decir en Burgos se está viendo comedia ahora y es verdad que viene una ola de jóvenes que están apostando por cultura que antes no había entonces que pruebe un casa por decirlo así y que salga también de Burgos y pruebe no sé si en Madrid o en distintos sitios que salga de Burgos que haga comedia y que vuelva siempre a Burgos Burgos siempre va a estar se va a llevar comedia y todo o sea que que porque no haya o haya muy poco que no se venga no sé abajo por decirlo yo que sé está el sonorama ¿no? tú piénsalo en un festival en un pueblo en Aranda de Duero ni siquiera es Burgos capital que hace 27 años no era nada y dijeron es que yo no quiero salirme de Burgos quiero tal no sé qué y lo hicieron o sea yo no estoy diciendo sal de Burgos para tal no no sal de Burgos para ver a gente de la que puedas aprender que puedas aquí vas a ver un montón de cómicos y cómicas te puedes usar redes lo que quieras que puedas ver verlo en directo súbete y luego llévalo a Burgos ¿sabes? volviendo al tema del género y de la orientación sexual ¿no? el tener referentes siempre te ayuda ¿no? y yo creo que también en el tema burgalés el que tú lleves comedia allí y que estés creando un vermouth copiando bastante el vermouth que hacemos aquí bueno aquí lo llaman monologue o sea es que decir el nombre está bastante bien vermouth comedia o sea es que que locura de nombre llámame para más que yo no voy porque obviamente no puedes pagar mi caché es que es por eso es que es otro tema pero bueno el crear un espacio allí al final va a ayudar a que más gente quiera claro y eso aplica género claro y eso porque ya en Burgos o sea en Burgos había antes un tema cultural muy potente y se ha hecho comedia toda la vida estaba la abuela o sea que había bares que apostaban por la comedia hubo un momento no tengo ni idea porque se congeló se cerró no sé pero en Burgos que se congele algo son cosas que pasan eso es como muy loco no sabemos por qué y entonces es verdad que joe yo quiero que mi tierra que disfrute que pueda ser al alcance que se pueda llevar comedia que una persona mayor vaya y lo pueda ver es que no tenga que coger irse a Madrid y verlo y apostar también por lo local y está muy guay cuando los cómicos y cómicas que van a Burgos o no conocían Burgos o nunca habían actuado en Burgos y la gente luego es súper majeta entonces se lo pasan muy bien disfrutan y es verdad que empezamos este formato en enero solamente el sábado y joe ha tenido tal esto que hacemos doblete sábado y domingo y lo hemos llenado todas las ediciones es verdad que es una vez al mes pero bueno que está muy bien está bueno fuera de coño estoy deseando ir porque mi familia como es de Palencia pues somos castellanos entonces quiero conectar con los castellanos que nada para acabar hay una pregunta que hacemos a todos los cómicos ¿cuál sería tu sueño en el mundo del stand-up? ¿qué te gustaría conseguir? ¿stand-up? ¿comedia? a mí me gustaría mucho o uno de los que me he propuesto es actuar en teatro y actuar ya en teatro un poco grandecito ya con sí, con champán en el camerín no no te paso el champán a mí con que me ponga un calimocho yo río soy una básica pero ya sí que me apetece como teatro y probar teatro y llenar teatros y probar la sensación también del teatro porque es verdad tú lo sabes en comedia no es lo mismo actuar en sala que actuar en teatro como tú de personaje cambias como hacer las pausas los ritmos entonces como a corto, medio, largo plazo teatro es una cosa que me encanta y me hace ilusión porque a mí el escenario es una cosa que me flipa me encanta sí, en teatro los ritmos son distintos y tienes que tener un show a lo mejor mucho más preparado y no tan espontáneo sino que el show funcione por sí mismo eso es sin el público todo claro sino que sea muy espontáneo y la verdad que hay actuar en teatro y recibir toda la risa claro el club de comedia está muy bien el teatro claro, yo uno de los recuerdos más bonitos que tengo de esta temporada de este año fue con el Gachas Comedy que ahí lo lleva Jesús Arenas y Carlos ¿no? Carlos es que soy muy mala con los nombres entonces lo llevan ellos hacen un festival de Gachas Comedy que está todo el mes de marzo en Albacete en toda la provincia y actuar por primera vez en Albacete en el teatro en el teatro circo en Albacete que es precioso y había creo que 700 o 700 personas que estabas tú y estaba a Frank Pati a Shari y Cepo y a mí y a mí actuar con todos vosotros ya me volaba la cabeza y ya cuando salí y había todas esas personas no, la sensación y bueno como llevas tu comedia que la haces aquí para 30 de repente yo viéndote hacerla para 600 700 era maravilloso porque sigues igual y utilizas todos los recursos que has ganado aquí para de repente recibir una ola de risco bueno es que a mí me voló la cabeza eso fue como súper sí dices quiero esto quiero que vengan los 700 a ver y quiero cobrar las 700 entradas y vivir bien eso también ayuda eso ayuda mucho sobre todo sí porque mejorará la calidad del resort luego en México claro todo y mejor ya no el resort mejorará que yo cada vez que me haga la trimestral yo sude ¿sabes? y eso para mí ahora es el objetivo vale guay ¿algún objetivo más? bueno pues o sea tampoco me gusta como marcarme objetivo como muy loco me gusta que vaya surgiendo porque aparecen cosas bonitas que yo no me imaginaba que a lo mejor pudieran pasar y decir ostras pues voy a probar ahora más bueno sí ahora estás en cuerpos especiales también has estado en guión en Sobreano en Movistar eso y también en verano con Pilar en la ventana entonces que me están pasando cosas como muy bonitas que estoy disfrutando mucho que se curra mucho también que no es una cosa en plan bueno ya está y aprendiendo un montón porque hay compañeros que llevan mucho tiempo es muy guay guay una última pregunta que no he hecho en ninguno de los otros episodios pero a ti sí ¿a quién te gustaría que trajes a este sofá? para entrevistar no para que monte un número porno porque a la directora no le hace mucha ya ¿a Tamara Falco? bueno es que sería increíble sí estaría guay pero ¿tú crees que hace comedia? que es un personaje es que ella en sí me parece un ya está es que es que sería maravilloso y creo que lo puedo intentar puedes intentarlo creo que se lo puedes decir que venga Niñigo y Tamara además tú le puedes ofrecer aquí todos los servicios que quieras a Niñigo porque es de calidad o sea claro entonces yo creo que me gustaría muchísimo que muy bien pues intentaremos traer a Tamara Falco y violaremos una de las normas que había pensado yo en este podcast que era que vinieran cómicos profesionales pero pero es que es profesional es profesional muchísimas gracias Laura Delbal aquí no suelen morder la mano luego nos como la boca ahora nos como la boca muchas gracias no ha sido consentido no ha sido 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 no ha sido